Hola, mi nombre es Sol y el día de hoy voy a contarles algunas cosas acerca de mí en el transcurso del día Y sí, acabo de levantarme y hoy es domingo Número 1, así soy yo, apenas me levanto y este es mi cabello para los que preguntan Porque todo el tiempo tengo el cabello amorado, así que este es mi cabello Este es mi cabello original, el cabello que nunca nadie ve Le tengo un amor incondicional al ejercicio Amo hacer ejercicio, puedo hacer ejercicios enferma, puedo hacer ejercicio con dolor de estómago Puedo hacer ejercicio con calentura, pero tengo siempre que estar en constante movimiento haciendo ejercicio Porque si no me voy a sentir muy deprimida Y los días que prefiero para hacer ejercicio son los días como hoy, los domingos Hola, estoy grabando esto el siguiente domingo que empecé porque pues, no sé, no grabé el domingo pasado ¿Ven ese trapo que está ahí? Ese corte de tela o trapo que está ahí en la cortina, lo pueden ver ahí Uso ese trapo para dormir todas las noches porque al contrario de muchas personas que tienen que dormir con una lamparita o con una luz en el cuarto En mi caso, tengo que dormir totalmente oscuro Oscuro, 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 no puede haber luz de luna, no puede haber ningún tipo de luz Así que pongo eso para poder dormir en la noche tranquilamente porque tiene que estar absolutamente oscuro, oscuro Amo grabar para el grupo de folclores, es una de las cosas que más me gusta de mi vida Los aspectos que más me gustan, aunque casi nos atropellan, pero pues, ahí estamos Me encanta ver Investigation Discovery y cuando cocino, casi nunca cocino, pero cuando cocino es el único canal que pongo Fue como mi canal favorito entre todos porque amo ver asesinatos y ese tipo de cosas Perdón por la luz, pero es que ya anocheció y pues no terminé de grabar el video Bueno, otra cosa que tienen que saber de mí es que tengo como fobia social y pánico escénico Entonces, aunque la gente piense que para mí es muy fácil hablar delante de la gente Para mí es muy fácil exponer, para mí es muy fácil hacer cosas delante de la gente Me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo y es algo con lo que lucho casi siempre Entonces, para mí es muy fácil hablar con la gente, pero me cuesta mucho relacionarme con la gente No sé si pueden entender la diferencia, pero bueno, o al menos así lo siento yo Pero sí me cuesta mucho desenvolverme delante de las personas y delante de personas que no conozco De personas nuevas y demás Y otro secretillo por ahí que tal vez nadie sabe Es que para animarme a hacer videos de YouTube y demás Para entrar a las redes sociales me animé gracias a TikTok Porque es mi red social favorita, porque se trata de baile y se trata de música Y amo el baile y amo la música Empecé ahí y un día dije, ok, empecé acá y puedo seguir en YouTube Puedo seguir en Facebook y demás Así que así fue como empecé, pero fue mi parte de mi progreso Para yo poder salir delante de la gente, hablarle a una cámara fue TikTok Y amo hacer TikToks, últimamente también estoy haciendo de comedia Vayan y síganme, estoy como arrobasolny, así como el nombre de mi canal Vayan y síganme y vean mis bailes y vean mi comedia y demás Perdón por el desorden de mi cabello, pero es que hoy es domingo y he estado dormida todo el día Pero últimamente, últimamente he disfrutado mucho o disfruto mucho de escuchar música costarricense O sea, 100% costarricense Bueno, siempre lo he disfrutado por mi grupo de Folklor Pero últimamente es mucho más el sentimiento Entonces me encanta escuchar música de Costa Rica, música típica Casi dije trípica Esta soy yo, esta soy yo en la vida diaria Quiero presentarme y decirte quién soy No tengo comparación Yo me llamo Costa Rica Bendecida Tierra Tica Yo me llamo Costa Rica Pequeñita Tierra Tica Yo no sé cantar, pero amo la música fortuna Les presento mi comida de hoy Pizza Huevo y verdura Y sigo despeinada Yo sé que esa comida es muy extraña Pero pues, bueno A veces hay que cambiar y no solo comer arroz y frijoles Porque todo el tiempo comemos arroz y frijoles Así somos los chicos Y como pizza porque no tengo una comida preferida Pero creo que me gusta mucho la pizza Entonces, pues como pizza Pero tampoco puedo decir que es mi comida preferida Pero si tuviera que elegir entre una comida todos los días Sería la pizza Pero pues como comida preferida no tengo Y siempre me he preguntado cuál es mi comida preferida Y pues no, no sé No sé cuál es mi comida preferida Me encanta el chile Me encanta como echarle el chile a la pizza Pero la gastritis, señores La gastritis Por eso no puedo comer mucho chile Pero sí, me encanta el chile Y generalmente esa es otra cosa que me caracteriza Siempre me trago al hablar O cuando voy a hablar y hablo muy rápido Me trago demasiado y no sé qué decir Y generalmente no peleo Pero a veces quiero decir ideas Cuando estoy sobresaltada Y me enredo y termino riéndome Y termino haciendo No me veo Otra cosa que amo ver siempre es MasterChef No sé por qué pero soy súper fanática de este De este programa Y soy súper fanática de un programa Que creo que se graba en Inglaterra O algo así Que hace como postrecitos Galletitas Y cup que se llama bakery algo Y entonces amo Amo ver esos programas Aunque no sé cocinar muy bien Ni soy muy rápida para cocinar Y algún día me gustaría tomar un curso Y sí, este es un tele de la prehistoria Pero les aseguro que ha funcionado mejor Que muchas pantallas que hemos tenido Seguramente es más viejo que yo Pero ha servido mucho más Que esas pantallas tecnológicas Bueno y también tengo otras cosas que contarles Pero yo creo que hasta aquí va a llegar el video Y he estado un poquito triste Porque debido a la pandemia No puedo salir casi de mi casa Solamente voy al trabajo Y vengo a mi casa Al trabajo, a mi casa Paso sábado y domingo durmiendo Por eso es que ustedes me ven así Toda despeinada Con estas fachas Pero como ustedes podrán deducir también No soy una persona muy vanidosa No sé maquillarme Yo no sé delinearme Yo no sé ponerme pestañina Yo no uso base No uso nada de eso Cosa que me gustaría cambiar Pero pues bueno También he estado ocultando mi cuarto Porque soy una persona muy desordenada Entonces he tratado de que el día de hoy No se vea mi desorden Pero soy una persona súper desordenada Y me gustaría cambiar ese aspecto Pero me ha costado mucho Yo siento que no tengo una disciplina para eso Pero sí para el ejercicio Soy disciplinada del ejercicio Soy disciplinada en la universidad Pero pues no soy muy disciplinada para el orden Así que pues Y esta soy yo Así como ustedes me vieron Que no tuve cortes No hice un video dos veces Como generalmente lo hago Si me equivoco Lo hago otra vez y otra vez Pero esta vez no Lo hice así Siendo yo Siendo Solange Y espero que se suscriban a este canal Que me sigan en TikTok Que me sigan también Aquí, aquí, aquí Suscríbanse Y denle like a este video Compártalo Para que esta familia Siga y siga creciendo Porque es algo que hago Con mucho, mucho, mucho amor Y también El folclore me ha ayudado A desarrollarme Y a desenvolverme Frente de la cámara Porque me ha costado mucho Ya como les dije Tengo algunas fobias Y algunos pánicos Dentro de mí Que me cuesta mucho sobrellevar Y esta soy yo Esta Solange Y no es nadie más Simplemente yo Así que suscríbanse Y recuerden Seguirme en Instagram Y en TikTok Perdón También tengo Instagram Que también pueden ir a ver Y subo fotitos De vez en cuando Y ya ¿No? Espero que tengan Un feliz día Porque creo que voy a subir Este video En la mañana Así que tengan Un feliz y maravilloso día Recuerden sonreír siempre Que la vida es corta Pero señoras y señores Señoritos, señoritas Niños y niñas La vida es corta Pero la alegría es eterna No se acaba Entonces sonriamos Sonriamos todo lo que podamos A pesar de lo bueno y lo malo Bye Por estar grabando Casi, casi, casi Quiebro A mi niño Jesús Pero es que Ay señoras y señores No lo hemos guardado Ay está aquí en la sala Pero Ay que pena Bueno una vez Un padre dijo Que esto no era No era un ahorro navideño Que tenía que ser Un ahorro permanente En la casa Entonces pues aquí Como que seguimos la regla Pero ya estamos en julio Que pena Pero ya casi Ya casi es navidad La mejor época del año Aparte de septiembre Navidad Bye